¿Te imaginas lo lindo que sería despertarte y tener el desayuno preparado? ¿O llegar a casa y que la comida esté lista y calentita? ¿Y que ni siquiera tengas que lavar los platos ni limpiar la cocina? Pues todo esto ya es una realidad gracias a Molly, un chef robot capaz de cocinar lo que le pidas y limpiar todo. Así como lo oyes. Se trata de unas manos y brazos robóticos diseñados por Tim Anderson, el ganador de MasterChef, que han sido configurados con cámaras 3D y sensores para capturar, copiar y digitalizar los movimientos y así elaborar los platos más deliciosos. Este chef del futuro opera a partir de dos elementos básicos, una base de datos en línea que integra un menú con diversas opciones de alimentos y un par de brazos que se desplazan según sus configuraciones para preparar la comida. Aquí lo único que debes hacer es indicar el número de personas que van a comer y agregar los ingredientes y utensilios correspondientes en los compartimientos adecuados. ¡Y listo! Ni siquiera hay que lavar los platos, pues los brazos mágicos de Molly lo harán por ti. Según sus creadores, este robot chef inteligente será lanzado en el 2018 con más de 2.000 recetas disponibles, a un costo aproximado de $35.000 dólares. ¡Caro, sí! Pero, ¿a quién no le gustaría tenerlo en su cocina? Ya lo sabes, para más información ingresa a www.molly.com Porque un robot que cocina para ti y no deja nada sucio es ¡Asombroso!